No me lo creo, no me creo que esto sea así, no me creo la milimetrada padre del tiempo que se acaba de marcar. Bueno, bueno chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores, tenéis el link en la descripción de este vídeo. A ver, a ver, a ver si me ha quedado claro chicos, me estáis diciendo que se puede pasar el DLC del Den Ring one shoteando a los jefes utilizando únicamente tarros. Es decir, un tarro, un jefe muerto, tal cual. Eso es lo que me queréis dar a entender, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que es imposible, yo creo que algún truquito tiene que haber. Pero por lo visto nuestro amigo Ainrun, del cual tendréis su canal aquí en la descripción de este vídeo, por si queréis pasaros y darles todo el amor que tengáis, como siempre en vuestro interior, lo ha conseguido. Así que vamos a darle al play y vamos a jugosearnos esta maravilla. Sí, lo habéis escuchado bien. Un tarro lanzado, un jefe del DLC que tiene que morir. Así de fácil, así de simple. ¿Le damos cañita? Vale, pero antes de nada me vais a permitir que yo meriende. Sí, me vais a hablar con la boca llena. Siento esta falta de educación, pero es lo que toca a estas horas, básicamente. Así que ya está. Esto no es ninguna promo, ya os lo digo. Esto es Sacre Merendando. Nada más. Así que bueno, al lío. ¡Qué delicia! Bueno, a ver, aquí tenemos los tarros, como veis, efectivamente. Podemos utilizar cualquiera de ellos, simplemente que podemos utilizar uno únicamente. Aquí tenéis también las posibles mejoras que vamos a utilizar. A ver qué tipo de talismanes y buffos utiliza. Y también vamos a comprobar cuál es el máximo daño que causamos con un único tarro. ¡Uh, casi nada! Todos los jefes, efectivamente, y a un tarro. Todos los jefes del DLC. Importante. Las reglas. Muy bien. Un verdadero one-shot. Es decir... ¡Dios! 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 Es decir, tiene que derrotar a cada jefe, aunque este jefe tenga varias fases, con un solo tarro. Tiene que volarle la vida completa con un solo lanzamiento. Aquí Radam presente va a ser testigo. Casi nada. Si ya me parecía muy difícil o casi imposible este reto, ahora lo es mucho más. Es decir, no sé qué tipo de buffos talismanes utilizará, porque es que, de verdad, lo veo imposible. Sinceramente, sí que veo un reto que es imposible. Que si no usa ningún truco, glitch o algo por el estilo, no veo que sea capaz de llegar al final. No lo veo. Pero bueno... Esta es mi recompensa por lo que está por venir. Vamos a calmarnos. Vamos a relajar un poquito las nalgas. Ay, por cierto, que se me olvida. No sé si estáis viendo que tenemos los subtítulos activos de YouTube. Son bastante fieles. Hay alguna palabrita que otra que no traduce del todo bien, pero en líneas generales se entiende todo lo que está comentando Enron. Así que ya sabéis, leedlos también para complementar un poquito lo que yo voy comentando. Importante. A ver qué tal entonces. Dios. ¿Y cómo va a estar esto? Con las soluciones más creativas y tecnologías del juego. Ya sabéis, tenéis el canal de Enron aquí debajo. Vamos a ver los bufos. Importantísimo. Los bufos que podemos utilizar. Ahí está. Aquí se viene. Talismán de Pluma Roja, obviamente. Mejora del 20% con menos de... Un poquito de vida. El de A.B. y Cefala, que también es lo mismo que el Talismán de Pluma Roja. Grid Aullido de Shabriri, como no. La ceniza de combate del Escudo de Medusa. Importante. El estándarte del Comandante. Eso tiene que ser obligatorio. El Talismán de Exaltación de la Sangre, junto con la Máscara del Médico Blanco. Máscara de Barré. Perfecto. También son para el tema de Sangrado. El Escorpión de Putrefacción, también. Junto con el de este de Zeta, que también para el tema de Veneno nos aumenta el daño. Si nos causamos Veneno, o hay Veneno por el alrededor. Como no, el Talismán de Jarrón de Chiquitarro, también. Aumenta un 10% el beneficio de los Tarros. Los de Escorpiones, para aumentar el daño elemental, digámoslo. Junto el de Médica, con también las Lágrimas Elementales, para aumentar el daño elemental. Perfecto. Y así también, como no, las mejoras del DLC, a medida que las adquiera. Vale, entonces por fin comenzaríamos el DLC. Y arrancamos recolectando las semillas de árbol umbrío. Muy bien, vamos a potenciar al personaje. Ya sabéis que hay un máximo de potenciación de nivel 20. Que nos da un extra de 105% de daño. Ahí es nada. Aunque, aquí vamos a llegar solamente al nivel 14 de potenciación. Para empezar. Bueno, se va a quedar un poco cortito, creo yo. También vamos a recolectar los Tarros Agrietados Grandes. Los libros de cocina, para craftear. Tanto los Tarros de Fuego. Vale. De primeras, vamos a ir con los Tarros de Fuego, de Forja y de Rayo. Esos son los tres únicos que podemos llevar. Vale, 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 vale. Bueno, nivel 14 de potenciación. Lo voy a regular, eh. Y, bueno, antes de empezar con el primer jefe. Vamos a la cárcel de Belurrat. Es esta para conseguir. Vale, el gran jarrón. El yelmo que nos da un 17% extra de daño. Como veis, a los Tarros. Y también nos mete la skin perfecta de Let Me Solo Hair, versión Premium. Casi nada. Maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. La carne sangrienta sagrada. Que nos da un 18% extra de daño cuando causamos sangrado alrededor. Junto con la máscara de Barré puede estar muy interesante. Y el talismán, ¿vale? De exaltación de la sangre. Eso puede ser brutal. Y también luego nos vamos a conseguir... Esta es la lágrima de qué? Ah, la lágrima de 20% extra de daño mientras nos drena vida. Fuerza interior. Te veo a ti, Dark Souls 1. Te veo. Te estoy viendo la cara. Fuerza interior, muy bien. O poder interior, como querés llamarlo. Vale, muy bien. Pues entonces tienes que matar a los jefes antes de morir tú mismo. Ojito, cuidado. Después bajamos a la mazmorra de Belorad. Conseguimos la mano envenenada. Ya sabéis. 7,5 extra de daño cuando causamos envenenamiento. Muy bien. Mejoramos el personaje al 14. Y aquí vamos a por el anciano dragón. Verás tú. La idea es ir a por Bale de comienzo. El anciano dragón tiene 19.000 de vida. Dios. A ver. Este personaje, como veis, es débil al rayo. Interesante. Podemos utilizar el tema del tarro del rayo. A primeras creo que este no debería costar demasiado. Pero vamos de primeras también a por Bale. O sea, esto es una salvajada. Vale. Vamos a coger. Aquí tenéis, como veis, las mejoras. Aunque sinceramente no sé qué deciros. Creo que sí lo va a conseguir de un simple toque. Porque fíjate la de potenciaciones que me lleva el chaval. Aullido de Shabriri. La ceniza de combate de la medusa. El estandarte. Por otro lado, el talimán de exaltación. El escorpión y el yelmo casco del veneno. El médica. El chiquitarro, por otro lado. El escorpión sagrado junto al gran tarro de yelmo. Es decir, que va el tío muy subido de vueltas. A ver cuánto daño le causas. ¡11k! No ha podido, pero está ahí. Me di cuenta de que, aunque los tarros son bastante fuertes. Los jefes todavía van a ser muy complicados. Ya ves. Así que voy de nuevo. ¡Ah! ¡Mira, mira, 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 mira! Seis cositas más que se agrega de potenciación. Talismán de pluma roja. Cómo no. Junto al escudo a bicéfala. El yelmo este de los albináuricos. De cuanto lo cura más daño. Cómo no. Y va a ser sangre, sangre y veneno. Vale, vale, vale. Si ya le está costando este. No me quiero imaginar los jefes más potentes. No me quiero imaginar. Pero vamos a ver cuánto daño le causas ahora. Con tanta mejora. Pa, 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 pa. Rayo. ¡Y! ¡20k! ¡Toma! ¡Toma! ¡Al hoyo! ¡Muy bien! Pero es el primer jefe. Casi nada. Vale. Luego de eso matamos unos cuantos hipopótamos. Y conseguimos alguna que otra semilla para mejorar al personaje. Al 15. Y el potenciado al 15. Y nos vamos al caballero de putrefacción este. Al caballero putrido realmente. 20k de daño. Hay que hacerle. Es débil al rayo, eso sí. Vale. Necesitamos acceder a la zona de Miquela. Vale. O mejor dicho de Santa Trina. Ya me conocéis. Vale, vale, vale. Nos metemos todos los bufitos. Como veis. La ruta de bufeo es tal cual. Tarro. Y con un tarro de ojito, ¿eh? De forja. ¡Pom! ¡Dios! ¡Dios! ¡22k con un tarro de forja! ¡La madre que me parió! Tened en cuenta que tiene que hacerlo midiendo el timing perfectamente para que puedas lanzarle el tarro que mate al jefe antes de morir tú. ¡Importantísimo! Increíble. Llegamos a Santa Trina y conseguimos, ahí está, 20% extra de daño cuando hay sueño de por medio. Matamos a Theolie. Muy bien, muy bien. Ahí está. Perfecto. Vale. Y conseguimos el de magia. Muy bien, el tarro de magia. Vale, vale. Vale. Añadimos el sueño a otra potenciación y Terra Mágica. Ya era mucho tiempo sin ver Terra Mágica, ¿eh? Vale. Para que el tarro de magia quite bastante más. Y Raksasa. ¡Pom! ¡Dios! ¡21k de daño a Raksasa! Y tenemos su set. El set que nos aumenta un 10% de daño por cada pieza que nos equipemos. Eso es importante. Vamos a Yori, el inquisidor. 30k. Casi nada que hay que quitarle. ¿Con qué? ¿Outilizamos, ojo, las lápidas para guardarnos? Nos metemos todos los bufos en este punto. Increíble que use este punto para meternos los bufos y que lo deje tranquilo. ¿Y con qué tarro va a ser? Claro, las manos en las espirales estas que te destrozan. Vale. Tiene que hacer todo con un RNG maravilloso, ¿eh? Si no... Vale, puede saltar. ¡Oh, mira! Si te subes encima de esta lápida, no te afecta. La espiral esta. ¡Maravilloso! Y con el tarro de forja... ¡Bum! Ostras, 25k. No. No llega. Necesitas todas las mejoras. Así que sí, voy a hacerlo. Hasta que lo hice tan rápido... Que a mí mejoras duraron un poquito más. Lo justo para que no se acaben. Y 30k. ¡Justo 30 con 500! ¡Dios! ¡Ha ido al límite! ¡Ha ido literalmente al límite! ¡Chaval! ¡Ha tenido que hacer toda la ruta de bufeo detrás de la lápida! Sabiendo que cuando haga la espiral tiene que esquivar corriendo, subirse en la otra para que no le afecte. La hitbox ahí es muy curiosa. Y lanzarle corriendo el tarro antes de que se le acabe el primer bufo. Aquí el tiempo juega un papel... Bueno, vamos. Elemental y que... ¡Oh, Dios mío, qué guapo! ¡Dios mío, lo difícil que es este puñetero reto, eh! Vale. Más cositas. Ahí está. Un 7,5% extra de daño cuando causamos locura. Perfecto. Más fragmentos de alumbrio. Y otro talismán que nos dan los señoritos estos. Ahí está. Vale. 20% cuando... Vale, vale, sí. O sea, que ahora lo que quiere causarse es más locura con el aullido de Shabriri. Y tenemos... ¡Oh! El gran tarro de la locura, de la llama frenética. ¡Muy bien! Vamos entonces a por... No creo... No creo. Sí, la bestia divina es débil a fuego. Tiene 22k de vida. No tenemos al personaje potenciado todavía al máximo. No creo, eh. Ni de coña. Vale. Claro. Aumentamos el tema con el este de... De la locura. Y... ¡29k! ¡29k! ¡Gracias a la mano de la locura! Y al talismán de la locura. ¡Dios santo! Y ahora se viene... Espérate, el avatar del árbol. Espérate, 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 espérate. No iba a ser tan fácil. Espérate, espérate. Tiene tres fases, claro. Vale. Muy bien. La primera fase cae súper rápido porque tiene muy poca vida. Claro. Los bufos se le acaban. Y claro, el tema de que le va quitando vida poco a poco lo de la sangre. ¿Qué me estás contando, chaval? ¡Ah! ¡Ah! Vale. Tenemos el de este de aceite, grande. Pero no podemos dárselo completo. ¡Ah! Vale, vale, vale. Os explico, os explico, os explico. Os explico, claro. Se puede hacer, se puede hacer el avatar. La primera fase se hace de forma normal, pero mientras te vas buildeando el sueño. Para que el sueño te entre cuando el árbol entre en segunda fase. Tienes que tener también ese timing. Esto es brutal. O sea, esto es brutal a niveles que yo no sé, no sé qué decir. Tienes que ir buildeándote poco a poco el sueño para que entre cuando el árbol entre en segunda fase. Ahí es poco. Y luego, aparte, en tercera fase tienes que utilizar el tarro de aceite, pero no lanzárselo directamente al árbol. Porque le causas, creo que, un punto de daño a dos o los que sean y ya fallas el reto. Tienes que lanzarlo al suelo para que cubra de aceite al árbol, pero sin causarle daño. Y entonces ya sí que sí, con el tarro de fuego chasca. Perfecto, maravilloso. O sea, que aquí obviamente, en este árbol o en este avatar, sí puedes utilizar tres tarros. Uno en cada fase. Es lógico, no puedes hacerlo de otra forma. Pero tienes que controlar muy bien el timing de cuándo se te acaba o cuándo activas los buffos para que entren realmente casi todos en segunda fase. No se te acaben en segunda fase. Y mantener el daño por el resto de buffos. Y así, junto con la urna grande de aceite, 65% extra de daño de fuego, reventar ya la tercera fase también. Y más o menos, ir equilibrando los buffos que se te van acabando con los nuevos que te vas poniendo junto con el tarro de aceite. Dios santo. Pero esto es un ejercicio de matemáticas con reloj o cronómetro al lado, ¿eh? De saber cuánto me está durando el buffo, cuánto me va a durar y cuánto voy a tardar yo en matar a este jefe y cuánto va a tardar en reaparecer en su segunda o tercera fase. ¡La madre que me parió! No tiene sentido ni objetivo. ¿Vale? Pues ahí lo tienes. El avatar, el árbol, derrotado. De los más difíciles, ¿eh? ¿Vale? El Golden Hippo, que ya debería ser sencillo, ¿no? ¿Vale? Vale, débil al fuego y a la luz. ¿Vale? Así que le metemos en la boquita y... ¡Buah! ¡36k! ¡En la boquita, chaval! ¿Vale? ¡Uf! ¡Bueno, Dios! ¡Guys! ¡34.000 de vida! ¡Es muy débil al daño sagrado! Aunque no tenemos por ahora. No se puede. ¡Ostras! Con el comandante se pusieron realmente complicadas las cosas. ¡Claro! ¡Ostras! Que voy a dejarlo ahí estugueado. ¡La madre! ¡Y no lo mata! Tenía la opción, como ha dicho, de dejarlo aquí encajonado en esta esquinita, mientras él se va a la otra para bufarse completamente. Ese es un truco que yo no me sabía. ¿Puede Gallus permanecer en esta esquina si tú permaneces justo en la otra enfrente? Porque Gallus va a intentar siempre pegarte, pero tú estás en la otra esquina. Estás cubierto por esta pequeña columna. Así, cuando terminas de bufarte, sales y revientas con el tarro, pero no tienes daño suficiente. Se puede hacer, dices, se puede hacer, pero joder, esto va a ser muy difícil. Ah, vale, porque le faltaba... Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí está. Lanzas el bufo del escudo. Y ahora sí. Ahora sí. Sí, 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 lo han matado, lo han matado. Justo, justo, cuando aparece el cartelito, ya está. Justo. Dios, lo que tienes que liar también para este. Vale, vale, vale. Ok. Ya sabéis. Podéis más o menos glitchearlo. No glitchearlo, sino dejarlo ahí quieto. Y tú mantenerte en el otro lado. Y ya tenemos mejoras aquí. Maravilloso. Nivel 18 de mejora. Vale. Ahora vamos a por el Ana. 29.000. Ya vi la luz. Vale. A rayo, perdón, luz, no rayo. Perdón. Vale. El gran problema de que entra ya pegándote ella, claro. Y que osquiva los... ¡Ostras! Iba a ser un trabajo largo. ¡Ya ves! Tienes que esperar a que ella te ataque. Y tú... ¡Ostras! Tienes que acercarte demasiado a ella. A acercarte demasiado a ella. ¿Por qué? ¡Se lo comió cuando está...! Vale, tienes que mantenerte lo suficientemente cerca. Decidió venir corriendo hacia mí para abrazármelo. ¡Ostras! Fue íntegramente... Fue íntegramente... Íntegramente... RNG. Relana realmente está hecha ahí para evitar con un paso lateral tus arrojadizos. Igual un poco que nuestra amiga Malenia. Hechizos y demás se los esquiva fácil. Pero aquí, por lo que sea, el juego decidió hacerte una carga con Relana y se comió el tarro de una. Yo lo que iba a decir es que también podría ser la solución esperar a que Relana esté muy cerca tuya. Te arriesgas por tema de rango, pero cuando está muy cerca, ella va a intentar pegarte a melee siempre. Entonces tú tienes que medir el timing también cuando va a lanzar algún ataque con tú lanzarle. O el casteo que tienes para lanzarle el tarro. Y que ahí tú le ganes la partida. Al igual, lo mismo que con Gaius, por tiempo, ella te va a matar a ti. Pero que tú la mates antes a ella y te salga el carterito de enemigo derrotado. Eso es lo que yo pensaba que iba a hacer. Pero ha tenido mucha suerte por el NG. Así que... Guay. Romina, bueno. 36.000 de vida. Débil. Al daño de fuego. Vale. El daño más fuerte es este, ¿no? Pum. Pues 39k. La madre con el tarro de fuego este. La virgen. 40k casi. Mesmer, débil a los ataques en... En Slash, en corte, vamos a decirlo. Efectivamente. Vale. ¿En serio pasa esto? ¿En serio pasa esto? Que si abres la puerta y haces un quit out, básicamente, luego avanzas un poco y te mete de nuevo en la arena de combate. Y lo bueno es que no pierdes el timing de tus buffos. ¿En serio? ¿Esto se puede utilizar a día de hoy también? Bueno, ya sabéis que a mí me encanta. Me enamora que me expliquéis aquí en comentarios cómo funciona realmente cada mecánica de este estilo que todavía no hayamos visto en el canal. Y esta creo que es la primera vez que la vemos aquí. Así que, por favor, explícadmelo bien. Porque creo que lo que ha hecho es eso. Entra a la arena de combate, pero hace un quit out para que se lo saque. Luego se buffa, avanza un poco y el juego automáticamente lo lleva de nuevo a la arena. Pero fíjate, ya con los buffos activos. O sea, maravilloso. El problema que tenía aquí era eso. Que cuando entras a la arena de combate, Mesmer está demasiado lejos. Entonces, si le tiras el tarro, nunca le llegas realmente a darle. Así que tienes que utilizar este truco para que Mesmer le aparezca justo enfrente. Esperas, pum, y ahora, tarrazo, ¿no? Pa, 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 pum. No lo matas. No. No. Ahí está. Mi daño no fue suficiente. Ya hemos dicho que las dos fases tienen que ir con un tarro, ¿eh? Otra solución loca, a ver. Que me cuentas. A ver, a ver, a ver si lo consigue. Ahora os explico para el que no lo haya entendido. Como esto sea verdad. ¡Ostras! ¡Kimmy, estás con Timer! ¡No, bitch! ¿Qué me estás con Timer? Ha tenido que irse o colocarse en el sitio exacto donde su segunda fase entra en acción, ¿vale? Donde spawnea su segunda fase. Para que, digamos, el daño que queda residual del tarro que lanza y que lo mata a la primera fase, quede para la segunda, daña a la segunda y con el mismo tarro le quitas toda la vida. Eso. Tiene que calcular el muchacho dónde aparece la segunda fase exactamente. Para que con ese tarro maximice el daño por ese doble, digamos, doble hit que le causa, pero con un único tarro. ¡Maravilloso! ¡Dios santo! Esto es una salvajada. Esto no tiene sentido. Ya conseguí el nivel 20, obviamente, en Eriling, muy bien. Por fin, el nivel 20. ¡Esto no tiene puñetero sentido! A ver. Vale, no puedes mantener tus bufos. Y no te da tiempo, seguro, no te da tiempo a bufarte dentro de la arena, ¿vale? Pero hay una solución para eso, ¿qué es? Vale, vale, vale. Básicamente es usar eso, la ceniza de asesino y tal, para que no te vean. Y te puedes bufar tranquilamente porque van a pasar de ti. Vale, vale, buen, bien visto ahí, bien visto. Hacerte invisible ante ellos. Te bufas entero y, pam, pam, con una olla de fuego, dos pájaros de un tiro. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, maravilloso. Qué buenas estrategias, maravilloso. Pausando desapercibido. Esta estrategia la hemos visto, con Happy Hop también la vimos. Y vamos a la madre. 42.000, 43.000 realmente. Ella te hace muchísimo agro desde muy lejos. Y tiene láseres que te dificultan mucho el tema de bufarte. Primero, una olla de aceite sin que le dé a ella, sin que le golpee, solamente que la ensucie, vamos a decirlo. Y es muy difícil porque te lanza los proyectiles y te revienta. Tienes que ganarle el vientre. Vale, vale, vale. Tienes que bufarte súper rápido. Lanzarle corriendo la urna de... Ahí está. La urna de... Uf, qué vano, tiene ni coña. La urna de aceite y la urna de fuego. No puede, no puede. Ahí está. Y la de fuego... La de llama frenética corriendo. No, no tienes daño, eh. Ni con esas tienes daño. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿O no la ha engrasado? Lo mismo, lo mismo es lo que tiene que engrasarla. A ver, a ver, a ver, un momentito. Vale, te mantienes lejos. Pum, te metes la bufada padre. Y ahora esquivas. Perfecto. Escudo. Vale. Te metes el escudo de... De ave bicéfala. Ahí está. Engrasada. Y... ¡Toma! La tenía que haber engrasado, claro. No la había engrasado antes. O sea, le estaba causando casi 30k de daño sin engrasarla. ¡La madre! Vale, vale, vale. Ojo con el tarro de llama frenética. Ojo con ese tarro lo que quita. ¡Era tan fácil, dice! A por Midra. A por Midra. Vale, 47k. Vale. No tiene punto débil como ella, vale. Aquí no puedes meterte... Claro. Es muy rápido, no puedes meter la urna de... De aceite. Y luego la otra. A ver, podemos utilizar dos mecánicas. Vale. El talismán de Crusader. De cruzado. 15% extrae daño cuando matas a un enemigo. ¡Ah! No me jodas lo que ha hecho. Porque el boss toma un segundo para agroar a mí. Así que, solo tengo que castrar todos mis buffs. Matar a Midra para activar el buff de Insignia. Y solo timear el pot justo antes de la escena. Simple, ¿verdad? Y luego el otro con el timing perfecto. No me lo creo que tenga... No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¡Uy! Ya decía yo. Digo, no me lo creo que esto le salga así. No me lo creo. El talismán, claro. Cuando matas a Mini Midra... Se te activa el talismán del daño extra cuando matas a un enemigo antes. Perfecto. Y luego el otro talismán que es que si le metes daño a un enemigo que no te haya visto, que no te haya bloqueado, le metes daño extra. Entonces, para el Maximidra, vamos a decirlo, esas dos cositas te vienen de perlas para causarle mucho daño. Pero tiene que... Claro. Tiene que timear todo, digamos, al milímetro. Y creo que no le sale, ¿no? ¿Lo ha hecho demasiado pronto? No sé yo. Pero creo que... O sea, esto tendría que ser un timing. Ahí está. Se mete todos los buffos. Y luego con los talismanes que hemos dicho... Ahí está. Mata al Mini Midra. Activa ese porcentaje extra de daño cuando matas a un enemigo previo. Y luego, con el timing perfecto, Midra aquí. No te está bloqueando todavía. No te está bloqueando todavía. Es decirle, tienes el daño extra de un enemigo que todavía no te ha visto. Y con este timing que tiene que ser milimetrado. O sea, por... Millonésimas de segundo. No me lo creo. No me creo que esto sea así. No me creo la milimetrada, padre, del tiempo que se acaba de marcar. No me lo creo. No me lo creo, la verdad. Dios santo. La milimetrada. Y llegamos. Llegamos a Bale. Llegamos a Bale. 41.000 cash. 41.000 cash, no. 41 cash de daño, ¿vale? Todo... Vale. Es resistente a todos los elementos. Vale. Aceite, por un lado. Y le quito daño. Eso no funciona. No, eso no hubiese funcionado porque le ha quitado daño con el de aceite. Pero más o menos sabe más o menos el daño que le hace. Vale. Más soluciones para compensar las casas de daño. Ah, mira. La que le quita la resistencia. Pero claro. Métele. La que le quita la resistencia está muy bien esto, ¿eh? El centro este de... De esta ancestral. De... Del circo ancestral. Claro, aquí no puedes hacer sequiloso porque te va a bloquear desde el principio, así que... Crusade Insignia. Crusade Insignia. Pero te da tiempo. Con esto activas el talismán, pero ¿cuánto dura el talismán? 20 segundos. Vale, gracias por responderme. ¡Ah, ostras! ¡Me cago en la leche! Utilizas putrefacción para que mientras vayan muriendo. En cuanto mueren, activas el talismán, te da el extra de daño. Y tú ya estás dentro de la arena justo. Ahí está. ¿Veis? Slash died. Muere. El limo ese, creo que se llama. Muere. Se activa el talismán. Tienes 20 segundos. Tienes toda la ruta de bufeo hecha. Corriendo la urna de... ¡Uh! De aceite. Y... ¡Oh, venga! Simplemente ya es... Optimizarlo. Es optimizarlo. Ahí está. Le metes putrefacción al limo. Se va muriendo poco a poco. Pa, 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 pa. Cuando muera, se activa entonces el talismán. Te mete ese bufado de daño mientras... Tú te haces la ruta de bufo tranquilamente. Con la pluma, además. El escudo bicéfala. Le metes el tarro de aceite. Le metes el de la llama frenética. ¡Y no! Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ah, pero es que lo mismo no la ha golpeado con la de aceite, es verdad. Sí, creo que no. A ver, a ver, a ver. Si le mete la de aceite. Creo que... Sí, sí, se lo mata. Se lo carga. Se lo carga. Con la de aceite, con el busteo de daño que le mete la de aceite, sí, se lo carga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, Dios, esto está increíble. Dios mío, qué pedazo de reto. Creo que el reto más milimetrado que he visto en mi puñetera vida. No, le ha dado. Sí, sí. No, 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 no. Lo mata, lo mata. Tiene el daño, tiene el daño. Solo que no lo ha hecho bien. Claro, le ha golpeado con la de aceite. Y eso ya cuenta como hit. Ya falla el reto. Tiene que no golpearlo, pero sí ensuciarlo. Venga. Hacer un Dirty Bail. Va, 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 va. Ahí entra. Venga, lo tenemos todo. Perfecto. No lo golpeas muy bien. Y ahora... ¡Toma! ¡El damaje! ¡El damaje! ¡Dios mío! Lo tienes. ¿Quién lo sabéis? Maravilloso, tío. ¡Qué guapada de reto, chaval! ¡Qué guapada de reto! ¡Madre mía! Esto ya se escapa a mi control. Esto ya es demasiado milimetrado todo. Llegamos a Radon. Vamos. Es Devin a... Es Devin a Sagrado en primera fase. Bueno, sin aceite. Ya tienes 24% de daño. Vale. Mantener este invisible para que no te haga bloqueo. Vale, vale, vale. Ya tienes el 20% del talismán este de golpear a un enemigo que no te ha bloqueado. Pero sería una muy aburrida. En serio te vas a buscar un hándicap más. No elegí el camino fácil. Ostras, espérate. Que voy a meterle también con la olla de... 20% extra de daño cuando un espíritu muere. O sea, va a... Ahí está. Va a sacar a un espíritu. Va a sacar a muchos espíritus. O sea, cada espíritu te da un 20% extra de daño. Ahí está. Pero es muy rápido para sacar la segunda. Vale, vale, vale. Vale, te metes. O sea, cada espíritu de estos que muere te da el extra de daño. Se multiplica el daño por 5 en este caso, ¿no? ¡Pum! Y no. No tiene daño suficiente todavía. ¡Ah! Si le hubiese dado el aceite. Pero no le ha dado el aceite. Vale, vale, vale. Entonces es metes. Hace la invocación. Ahí está. Metes la urna de aceite. ¡Pum! No sé si lo ha cubierto. No, no le engañas. Porque la lanza muy lejos, ¿no? Creo. ¡Pum! ¡Pum! Ah, ahora sí lo... Pero ¿cómo es? Eso es. Y se fue súper lejos, ¿no? Yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo? Claro, se rompió fuera. No tiene lógica. No tiene lógica. Lo ha engrasado, pero no estaba en el rango de engrasarlo. No tiene sentido ahí el juego lo que ha hecho. Vale, mete eso. Pero bueno, ya sabe que ahí es una opción. Ahí es una opción de engrasarlo. Y ahora... ¡Buah! No tiene daño suficiente. ¡El escudo! ¡Se olvidó el escudo! Simplemente por olvidar cosas. Simplemente. Venga, va, va, va. Se puede, ya sí. Creo que sí se puede. Claro, se puede. Con el talismán y... Saludía el escudo y el talismán. Manda webs. Manda webs. La única vez que lo consigo, me olvido a los talismanes. Es que son muchas cosas, tío. Es normal, tío. Joder. Tenemos ahí eso. Ya con todos los talismanes. ¡Pum! Nada. Ahí está. El problema sobre todo creo que es la olla de aceite. El tarro de aceite es lo difícil, ¿eh? De que le entre. ¿Veis? Todos los buffos que se mete. Claro, meterte, hacer... Con los nervios que tienes, hacerle el tema del aceite corriendo. La tensión de lanzarle el tarro de llama. Y que no se te olvide ningún buffo, ningún talismán. El tiempo corre en tu contra. Es demasiadas cosas. Vale. Olla, pum. Engrasadinho. ¡Y... ¡Pum! 47k. 600 de daño. Ahí lo tienes. Radansius fuera de combate de un solo tarro. Dios santo. Métemelo en vena, papá. Sí. Sí. Maravillus. Dios, qué retazo. De los más divertidos. De los más inverosímiles que yo he visto en mi puñetera vida, ¿eh? No me lo creería. Ni de coña. Ocho horas solamente. Ocho horas solamente. Espérate. Eso ya, si acaso, otro día. Porque ahora... ¿Qué os tengo que decir, chicos? ¿Os creéis o no os creéis? Está... Ojo. No ha habido glitches. No ha habido ni un puñetero glitch. Lo único que ha hecho así un poquito ha sido el comandante Gaius y no ha sido un glitch. Simplemente es que si te vas a una esquina y tú corriendo te vas a la otra, se queda ahí el enemigo. Pero ni friseo ni nada. Simplemente está haciéndote, intentando pegarte a través de la columna y no puede. Ya está. No hay más. El resto es 100% legit. 100% digamos totalmente aceptado. Totalmente. No hay nada que digas, ostras, qué marronero todo. No, 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 no. Incluso lo de matar a Bale utilizando la putrefacción con los limos. Ha sido de 10. Ha sido de 10. No te creo. No te creo. El mejor reto que he visto hasta ahora, chicos. Flipante. Me encanta. Aynrun te lo has currado. Como nunca. Me encanta. Me encanta. Espero que os haya gustado a vosotros tantísimo como a mí. Que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo. Si queréis que traiga más retos de estos, me los comentáis. Si me los ponéis por aquí ahora mismo, ya sabéis que yo siempre os hago caso. Y sin más, nos vemos en próximos vídeos, en próximos retos. Yo voy a la ducha porque me acabo de mojar los pantalones. Simplemente digo eso. Hola, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Esto no se lo cree nadie. Adiós. Adiós. Adiós.